Soy Daniel Espósito, vecino del barrio de Ginámar y animador del Grupo Prejuvenil del Instituto Ginámar. Bueno, desde hace ya unos seis años, algunos jóvenes del barrio empezaron a participar en un grupo prejuvenil y el propósito fundamental es ayudar a los jóvenes a encontrar su potencial y poder evolucionar como persona, mejorar como persona, al mismo tiempo que ayuda a mejorar su entorno. Mi granito de arena en este sentido es poder ayudar a que el joven pueda encontrar poco a poco cuál es su papel y su lugar en esta sociedad y cómo puede aportar y dar lo mejor de sí en este barrio, concretamente. Este es mi proyecto de servicio comunitario totalmente. Un deseo ardiente de poder contribuir. El barrio yo lo veo con un potencial impresionante. Es un barrio cargado de ganas de hacer cosas. El barrio de Ginámar tiene la peculiaridad que es muy solidario. Cualquier necesidad que tenga un vecino, los vecinos siempre le están apoyando. Eso no lo tienen todos los barrios. Es un barrio que las puertas de las casas muchas veces están abiertas. Puedes relacionarte fácilmente con el barrio cuando caminas por él. Ahora mismo no desearía vivir en la ciudad. Ahora mismo no desearía vivir en la ciudad.